La regidora de Salud Pública, Vinos y Licores y Grupos Vulnerables, Teresa Lechuga Díaz, dijo que presentará ante el Cabildo propuestas que mejoren el departamento. Como por ejemplo, tenemos que hacer una modificación a ese reglamento, ya que durante mucho tiempo no se ha hecho ninguna modificación y pues Tuxtepec ha cambiado, ha crecido y nos tenemos que adaptar a las necesidades que actualmente tiene Tuxtepec. Entonces, vamos a tomar, tengo dentro de los proyectos también nuevos reglamentos, como por ejemplo no existe un reglamento de sexos servidoras. La regidora aseguró que ya está trabajando en la presentación de estos reglamentos, ya que así ese sector se va a regularizar de manera inmediata. En cuanto a la entrega y recepción, la titular señaló que ya se concluyó. Ya concluimos con entrega y recepción. De mi parte, se entregaron sin observaciones. Todavía que tenemos 30 días, la ley nos los permite, la Autoridad Superior del Estado de Oaxaca, tenemos ese tiempo para hacer las observaciones. Mientras tanto, no tengo ninguna. Lechuga Díaz abundó que para fortalecer el área se darán más nombramientos. En apoyo a la salud pública, en apoyo a vinos y licores, precisamente el día de hoy se va a tomar un acuerdo con respecto a la subdirección de vinos y licores, una subdirección de salud, una dirección de vinos y licores específicamente. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.